Los docentes del colegio José Antonio Remón Cantera aún mantienen la paralización de labores debido a las malas condiciones de este centro educativo. El año escolar inició con varios problemas estructurales que aún se mantienen sin resolver. De acuerdo a Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores, no existen las condiciones mínimas para que los estudiantes regresen a recibir clases. Por ejemplo, en el laboratorio de educación para el hogar necesitamos, por ejemplo, el tema del gas para efecto de la práctica, las clases prácticas de esa asignatura, de enseñar a los estudiantes todo lo que tiene que ver con los alimentos. En el tema de los laboratorios se necesitan aires acondicionados, se necesitan hacer algunas adecuaciones de gas también para el uso, como parte de los insumos importantes para el proceso en la materia de física, de química y de biología. En el tema de los baños hay filtraciones, los inodoros de cinco inodoros funcionan dos. La matrícula de este colegio es alrededor de 2.100 estudiantes, divididos en dos jornadas. Según indicó Moisés Sánchez, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Educación, la responsabilidad del mal estado de los centros educativos es compartida, tanto por la dirección de cada plantel que no da el mantenimiento adecuado, como del Ministerio de Educación que debe brindar el apoyo. Definitivamente el sistema por muchos años ha carecido de la sostenibilidad necesaria. Si nosotros evaluamos un centro educativo que por más de 20 años, tú definitivamente no has hecho una inversión importante, y peor aún, sobre 20 años quizás no llevaste un tema de sostenibilidad en temas de mantenimiento. Es como tu casa, si tú a tu casa no le das sostenibilidad o mantenimiento en 10 años, tu casa en algún momento va a pedir soluciones. Y ahí pasa lo mismo en infraestructura escolar, sobre todo en infraestructura que está sometida a mucha actividad todos los días. Recientemente se sostuvo una reunión con las partes involucradas, donde se determinaron las primeras acciones para garantizar el reintegro de los estudiantes a sus aulas. Según los profesores, si el lunes 8 de abril no inician con las adecuaciones, van a mantener la paralización de labores. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias.